De nuevo se registran protestas en el sitio donde se levanta la petarza en Silvestre. Argumentan los manifestantes que los contratistas no han cumplido con la comunidad los pactos acordados. Nosotros desde el 3 de agosto hemos venido con la problemática con la empresa de que siempre ha querido meter trabajadores que no son de Barranca Bermeja, dejando a los barranqueños sin la oportunidad laboral. Bueno, llegamos también a un acuerdo con ellos después donde esos acuerdos lo han incumplido y como pueden ver la comunidad tomó la decisión de hoy no dejar trabajar a ninguno hasta que nos tengan en cuenta la mano de obra local. No estamos pidiendo otra cosa sino que no nos quiten la oportunidad laboral ya que nosotros somos barranqueños y somos la comunidad más afectada porque nos van a quedar solamente los olores. Entonces le pedimos a la comunidad que nos acompañen y a los lentes como es la alcaldía, como es la gobernación, como son los concejales que nos apoyen a los derechos humanos ya que nosotros estamos prácticamente solos. Se espera por parte de los contratistas de la empresa de aguas de Barranca Bermeja un pronunciamiento sobre este particular.